Y han dicho algo, ¿en serio? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces? Qué buena onda, qué alegría, llegó el miércoles Qué buena onda, que este día llegó Porque el miércoles me gusta tanto Me gusta tanto que llegó, llegó ¡Uh! ¡Banana! Le hace una canción a todos los días, la del lunes, como era Sí, qué lindo es el lunes, qué lindo es el lunes Qué lindo es el lunes, el lunes, el lunes ¿Es la del martes? ¡Banana! Eh, hoy es martes, no te cases, ni te embarques ¡Banana! ¿Y la de hoy? Eh, nada, ¿qué pasa? ¿Qué? Si la acaba de cantar Es, esto es muy doloroso ¿Por qué? Está más raro de vos Sí Sí, sí, porque estoy... ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene algo en la garganta? Está ronco ¿Tienen algo? Sí, estoy un poco... Estoy mal de la garganta Está multiplicada, la voz está rara Estoy... Lo que pasa es que anoche... Ahí le aclaró un poquito Ahí va queriendo Sí A ver, cosa un poquito más A ver No, porque anoche fui a... Ahí está, mira cómo le aclaro Ahí viste, tenía algo atravesado Sí Porque fui a la estación de Ituzangó, que hay un bar, a ver el partido Y como yo le debía plata al señor, al señor del bar Me echó a patadas No Y me quedé durmiendo en la vereda Y hacía mucho frío anoche, hizo temperaturas bajo cero Sí, ¿y qué tiene que ver? Y me enfermé Ah Claro, claro Y no tengo para los medicamentos No, eso no Igual ahora estoy mejor, viste Ah, bueno, va Si no los medicamentos... Por eso fue el asunto de la garganta Nosotros lo resolvemos acá Porque puedo ir con cualquier cosa Con una de esas chiquitas que toman los chiquitos Los faralitos, cualquier cosa Yo me curo, yo ando bien igual, viste Yo siempre, eh, siempre con buena onda Y... Una pregunta, Geuna Sí Y porque vos, viste que, porque yo necesito trabajar Y vos me habías dicho que tu nene vito cumpleaños Y querías que anime la fiestita Sí, en un parque, ¿te jode? ¿Cuándo es? Te jode Ahora Porque yo necesito plata Ah, no, bueno, pero... ¿Cumple ahora esta semana? No, la que viene, pero... Ah, pero qué interesante ¿Te puedo armar algo? ¿Podemos? ¿Te puedo... Sí, banana ¿Te puedo reservar la fecha? Sí, claro Me fijo en la agenda, a ver, decime la fecha En realidad es el 4 de noviembre, la dos semanas A ver, esperá que me fijo en la agenda, eh A ver Esperá que paso a las páginas de la agenda A las 3 de la tarde De 3 a eso Ay, sí, mirá, justo lo tengo desocupado El único horario que me quedaba Ah Porque yo soy muy solicitado Eh, sí ¿Vos no sabes la alegría que le vas a dar a mí? ¿Querés que vaya con Spartacus y Goofy? Con Goofy, Spartacus me da miedo que le pegue a los niños Sí, no, y vamos con Goofy Igual Dale El tema con Goofy es que es muy doloroso Ay, Dios, ¿qué pasó? Viste que ayer te conté que en una pelea le pegaron un arrebato y le bajaron el comedor Sí, sí Y ayer lo acompañamos Él tiene la obra social de Ospejipe Jape ¿Cómo es? ¿Cuál es? Ospejipe Jape ¿Y cómo es? No sé, es de la familia de un sindicato de no sé qué Sí Fuimos a una clínica ahí en Morón Ajá Y no le cubre para que le hagan el comedor nuevo Así que como Siempre los dientes Siempre el comedor Los dientes es un tema con las preparadas Es un tema aparte, sí Es increíble Por ahí te cubren una parte, pero otra parte Te agarra un infarto y te internan Se te cae un diente y te dicen No, loco, el diente lo tenés que pagar Es una locura Pero bueno, estamos juntando plata Así que si la gente quiere traer plata a la radio para los dientes Para ponerle el comedor a Goofy Nosotros lo aceptamos Ay, güey ¿Eguido? Sí ¿Viste que yo soy un gran imitador? Que yo triunfo como imitador Sí Y bueno, si querés, pedime hoy también Hoy estoy re imitador Me pedís un famoso Y te lo saco al momento Banana Vete, vete Pedile, pedile ¿Me equivoco? Mercedes Sosa Gracias a la vida Que me ha dado tanto Es básica Me ha dado el viento Y un ukelele Bueno Me sale re bien, ¿viste? No, pues le cuesta, me parece, mujeres No sé si la saca bien A ver, Aníbal Fernández A ver, Fantino Lo que me está preguntando ¿Usted qué sabe de esto de narcotráfico? Se me dice, yo soy narcotraficante Ustedes en su totalidad son un canuto No me puede decir eso No Estamos de acuerdo Está bien, miña Se me acordó de esquiciar Está bien, está bien Lo saca bien A ver Bastante bien me sale A Margarita Stolviser No, eh Es muy difícil Lo tengo que pensar Es muy difícil ¿Me puedo concentrar? A ver A ver Los progresistas Estamos cansados De votar corruptos Este 20 de octubre Votá progresistas Porque el básquet Yo tengo un hijo En la selección de básquet ¿Viste qué bien que me sale? Muy bien Más o menos Era muy difícil Era muy Bueno, bueno, bueno Pero yo tengo siempre Los riesgos Yo quiero correr riesgos A ver Scioli Scioli Bueno, con fe Con esperanza Con los chicos Con ese Con el deporte Con el villaniata Entonces yo perdí el brazo En la lancha Pero por suerte Me repuse Y quiero ser presidente ¿Y si? Yo no debato Mi debate es todo No, no ¿No qué? No, no, no ¿Qué? Esto ¿Qué le pasó? Es muy doloroso ¿No sabe? No me sale Sí, esta parte fue dolorosa No me sale Scioli No me sale Bueno No, no, no Pero es que ya llega un momento Y decís O sea, vos fíjate Te hago Stolviser Que es difícil Y te lo hago bien Te lo hago bien Pero Scioli no me sale Bueno, está bien No le sale Es podrido, loco ¿Qué tiene ese chabón? Si lo imitan todo El único imitador de la Argentina Que no lo pueda hacer a Scioli Soy yo El niño Bueno No me sale Scioli Bueno ¿Por qué no me sale Scioli? Bueno, no le sale Tengo, me tengo que costar un brazo Para que me sale No No Vamos con la alegría del Minion Bueno A ver, a ver Perdón, perdón si tuve un exabruto A Raúl Alfonsín Desde luego Argentino Un médico a la derecha Con la democracia Se come Se educa a los Minion Y Gru Por favor Dale trabajo al Minion Desde luego Un aplauso grande Por Raúl Alfonsín Que le sale muy bien Para levantarle la anilla Si, que suerte Que me ponés y levanté un montón Guido ¿Me puedo despedir con un trabalengua? Dale Lo digo rapidito Eh, Marianela Mirra Miró de reojo al Minion El Minion se mojó Porque Marianela Mirra Lo miró de reojo Lo más meloso Fue que Marianela Mirra Le manoteó el maní al Minion El Minion se mandó De maleducado Con Marianela Mirra Que le manoteó el maní al Minion Y hablando de maní De Marianela Mirra Que linda está mañana Para tomarse una birra Ha ha ha